La sensibilidad dental es un problema que experimenta millones de personas en todo el mundo y afecta la calidad de vida si no se trata adecuadamente. Es importante conocer las causas, las complicaciones y, por supuesto, las opciones de tratamiento que existen. Y para ello está con nosotros, como ya se los presenté más temprano, el odontólogo Jerry Muñoz. Bienvenido. Muchas gracias, Randall. Gracias por estar con nosotros este jueves. Siempre es un gusto. El gusto es nuestro. Definamos, si te parece, Jerry, qué es la hipersensibilidad dental. La hipersensibilidad dental, Randall, es esa respuesta exacerbada que van a tener nuestros dientes ante un estímulo. Llámese, como les decía ahora en el avance, una bebida fría, algún alimento ácido, incluso las cosas calientes, a veces pueden detonar esos impulsos que son de tipo hipersensible. Recordemos, y hay que definir muy bien la diferencia entre la sensibilidad y la hipersensibilidad. Eso te iba a pedir. Correcto. ¿Por qué razón? Porque la sensibilidad yo la catalogaría como algo completamente normal. Es normal que nuestras piezas dentales respondan a estímulos, pero no es normal que haya una hipersensibilidad, que esos estímulos que causan normalmente una sensibilidad normal vayan a causar una hipersensibilidad, que sea algo ya que se transforme incluso en algo doloroso para el paciente. O sea, es como llevarlo al siguiente nivel, digamos. Es correcto, exactamente, ya lo dijiste. Decías en el adelanto, Jerry, que es una cosa de todos los días en la consulta, en tu consultorio, valga la redundancia, pero ¿se sabe qué porcentaje de personas padecen de hipersensibilidad dental? Ok, había un estudio que estuve revisando, que es muy reciente, realizado aquí en el país, y hablaba de que un 57% de la población experimenta hipersensibilidad dental. ¡Guau, es bastante! Que sí, si lo analizamos viene a ser un poquitito más de la mitad del año. Claro, son casi 6 de cada 10. Exactamente, entonces es realmente importante y por esa razón pues se transforma en una consulta diaria en nuestro consultorio. ¿En términos generales qué la provoca? En términos generales, pues bueno, la sensibilidad va a ser provocada por múltiples causas. Llámese la atrición, la abrasión del esmalte dental, pensemos en esas lesiones a veces que se forman en los cuellitos de las piezas dentales, donde fácilmente metemos la uña. Van a ser zonas que van a perder el esmalte dental y por ende van a transformarse en zonas hipersensibles. También el consumo de alimentos ácidos, van a erosionar un poquitito el esmalte, lo cual puede llevarnos a largo plazo a padecer de hipersensibilidad dental. También pensemos en la caries, ¿verdad? Que es uno de los causantes, pues número uno de este tipo de trastornos. ¿Y por qué mencionamos la caries? Porque ya las caries en un estadio un poquito avanzado, pues van a volver la pieza hipersensible. Ok, con respecto a la pérdida del esmalte, ¿es posible recuperarlo o regenerarlo de alguna forma? Ok, el esmalte dental, no hay nada científicamente que nos pueda evidenciar que el esmalte se regenera. Sí podemos tratar, digamos, de fortalecer ese esmalte dental, tratar de hacerlo más fuerte, bloquear algún poquitito los impulsos que llegan hasta la cámara pulpar, que son los que generan la hipersensibilidad. Pues para eso tenemos actualmente hay enjuagues de hidroxiapatita, que es el principal componente del esmalte dental. Entonces vienen a ayudar muchísimo a protegernos, digamos, en caso de pacientes que tengan hipersensibilidad. Y no dejemos de lado tampoco las cremas dentales que vienen a combatir un poquitito este tema de la hipersensibilidad dental. Cuando se baja la encía, ¿esto podría provocar hipersensibilidad dental? Claro que sí, Randall. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que la encía se baja, vamos a descubrir una capa del diente que es el cemento radicular. El cemento radicular ya no va a tener cobertura de esmalte dental. Entonces, en el momento en que esa encía se sube, descubrimos esa superficie y automáticamente va a transformar la pieza en una pieza hipersensible. Perdón para entenderlo bien, ¿este cemento radicular es como la base del diente o qué? Viene a ser la raíz, la base del diente, ¿verdad? Ok. Entonces, queda expuesto. Queda completamente expuesto, ¿verdad? Entonces eso es, háganse la idea de que es una superficie que está llena de un montón de poros y que esos poros nos comunican directamente con el nervio. Claro, claro. Entonces lo mínimo que caiga ahí va a exacerbar esa respuesta así de hipersensibilidad. Ahora, ¿esa pérdida de encía sí se puede tratar? Hay cosas para generarla, ¿verdad? Correcto. Actualmente, digamos, tenemos múltiples tratamientos para tratarla. De lo más novedoso les puedo hablar de los injertos de tejido conectivo. Y vienen a ser lo mejor porque podemos cubrir la superficie expuesta y lograr recuperar un poquitito el nivel de encía a manera de que esta superficie no quede expuesta al medio oral. Ok. También quería preguntarte si las personas que tienen bruxismo, que es este rechinar de dientes involuntario, que muchas veces es durante la noche cuando las personas duermen, puede provocar hipersensibilidad. Por supuesto que sí, Randall. Y el bruxismo, a ver, viene a acompañar mucho a la hipersensibilidad. Viene a ser una de las consultas más frecuentes en el día a día. Y el desgaste que se provoca con el bruxismo sobre nuestras piezas dentales, pues definitivamente va a hacer que los pacientes padezcan también en conjunto de hipersensibilidad dental. Pero para tratar, digamos, la hipersensibilidad en estos casos hay que tratar antes el bruxismo, ¿cierto? Definitivamente el bruxismo es lo primero que debemos de tratar. Y recordemos algo muy importante, que el bruxismo únicamente se trata. No se llega a curar como tal, ¿verdad? Entonces sí son pacientes que tienen que estar muy encima de este tipo de padecimientos. ¿Se controla? Se controla, ya lo dijiste. Ok. Retomemos el tema de los alimentos, que pueden provocar hipersensibilidad dental. Mencionaste los muy fríos. Correcto. Mencionaste también los calientes. Correcto. Dijiste en el avance los dulces. Exactamente. Y en esto es muy curioso, ¿verdad? Porque los pacientes a veces incluso podría ser que ni siquiera tengan sensibilidad a los dos anteriores, al frío, ni a los ácidos, pero sí con los alimentos dulces. En el momento en que, qué sé yo, se comen un chicle, se comen un confite, esa hipersensibilidad se exacerba, ¿verdad? Entonces van a tener esa respuesta hipersensible en sus piezas dentales. ¿Los ácidos ejercen algún efecto? Definitivamente. Y el tema con los ácidos es que los ácidos van a venir a descalcificar las piezas dentales, a eliminar los minerales que forman el esmalte dental. Entonces vuelven ese esmalte dental. A ver, ¿cómo se los explico para que me entiendan? Un poquito más poroso, por decirlo así. Entonces la respuesta en esas áreas donde ha habido desmineralización provocada por ácidos siempre va a ser pues muchísimo mayor, ¿verdad? He escuchado gente que dice que siente hipersensibilidad si toma leche. ¿Has escuchado eso? Sí, claro. Y pasa. Pero depende mucho de la temperatura en la que esté la leche. Ah, ok. Entonces no es tanto el producto como tal. No, exactamente. Siempre está muy asociado a la temperatura, ¿verdad? Ah, qué curioso. Es principalmente con leche fría. Y en esto tal vez, bueno, toquemos algo ahí que es importante también. Pensemos en una leche caliente que genere hipersensibilidad en una pieza dental. Esto para nosotros los odontólogos siempre viene a ser como, a ver, nos enciende las alarmas de que algo no muy bueno está sucediendo en esa pieza dental para que el calor esté detonando una hipersensibilidad. Porque usualmente este tipo de respuestas están asociadas a una caries muy extensa. Ok. Doctor, hablemos de tratamientos. ¿Qué opciones existen? Ok. Lo más común y a lo que podrían todos en sus hogares recurrir de forma inicial, pues obviamente es a las cremas dentales desensibilizantes que se consiguen fácilmente en un supermercado. Pero es muy importante, y yo diría que es algo que no tenemos que dejar de lado, establecer la causa de qué está provocando esa hipersensibilidad. Porque muchas veces esa hipersensibilidad no es generalizada, sino muy localizada en una pieza dental. Entonces, la visita al odontólogo aquí se vuelve, pues, vital. ¿Por qué razón? Porque podría ser que a la hora de que hagamos el examen clínico, el examen radiográfico de una pieza dental, nos demos cuenta de que hay algo realmente serio que esté afectando esa pieza dental y que esté provocando esa hipersensibilidad. Ya. También quería saber por qué, a ver, quienes se han hecho un blanqueamiento dental posiblemente hayan sentido hipersensibilidad después del tratamiento durante algunos días, luego pasa. Quienes se hayan calzado, alguna caries, hayan tratado una caries, también es posible que sientan. Claro que sí. ¿Por qué estos tratamientos provocan hipersensibilidad? Ok. Vamos primero con el blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental, como tal, el mecanismo, obviamente, del ingrediente activo es, para que me entiendan, como dilatar los poros del esmalte. Para que ese ingrediente activo penetre a la segunda capa del diente, que es la dentina, que es la que da el color del diente, para que los dientes se blanqueen. Entonces, en el momento en que se dilatan esos poros del esmalte, pues, se va a generar esa hipersensibilidad. Pero es una hipersensibilidad que tiene que ser temporal y no, este, tampoco muy exagerada. ¿Cuántos días? A ver, yo siempre digo, en mi experiencia personal, no más de 24 horas. Y usualmente, digamos, la experiencia que tengo después de un blanqueamiento dental es que el paciente me diga, sí, dos, tres horas después de que me lo hice, pues, ya todo volvió a la normalidad. Ok. ¿Y en el caso de las calzas? En el caso de las calzas, valoremos temas ahí, puntos. La profundidad de la lesión que hay, muchas veces son calcitas muy superficiales, que probablemente no vamos a sentir mayor molestia. Pero en algunos casos son calcitas muy profundas, que estamos muy cerca de donde está el nervio. Entonces, a ver, yo le explico a la gente, eso es como que nos hagamos una herida en la piel y esa herida probablemente llegue a tocar hasta el hueso. Por eso, sabemos que ese sitio, a pesar de que se regenere, se suture y demás, pues, va a ser una piel que va a quedar sensible. Lo mismo va a pasar con una pieza dental. Muchas veces esa sensibilidad post-operatoria, después de haber hecho la calza, va a ser por unos días, pero debería en un corto tiempo ya cesar. Ahora, pensemos también en otro escenario que pasa cuando las personas se cambian las calzas plateadas por calzas blancas, ¿verdad? Que es muy común que los pacientes reporten hipersensibilidad después de haber hecho esto y la gente dice, es que las calzas blancas son muy malas, son mejores las calzas plateadas. Me sentía mejor con las plateadas. Exactamente. Esto no es así. O sea, en realidad ahora hay materiales dentales muy buenos y cuando se genera esta hipersensibilidad, bueno, puede ser por dos causas. La profundidad de la lesión, que fue lo primero que les dije, y la segunda, que haya habido un mal manejo de la técnica a la hora de hacer la restauración. Porque el manejo de las resinas, que son las calzas blancas, es muy celoso. Entonces, el mínimo paso que oviemos durante el procedimiento, pues, puede ser razón suficiente para que ese paciente quede con hipersensibilidad. Muy bien. Te pregunta Yadi Rosales, si las mujeres embarazadas experimentan mayor sensibilidad dental. Qué buena pregunta la de Yadi, porque sí, durante el embarazo hay, pues, obviamente, una variación completa en el pH a nivel oral. Entonces, los dientes se van a volver un poquito más sensibles. No en todos los pacientes, ¿verdad? Pero sí es muy común que esto suceda. Entonces, importante durante el embarazo, el cuidado oral que ustedes den, para mi criterio, debe ser el doble de lo que normalmente hacen o el triple incluso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no es que el bebé que está en formación le está chupando el calcio a la mamá y todo esto son mitos, ¿verdad? Sino que hay condiciones a nivel oral que cambian y que van a favorecer la formación de lesiones, tanto en encías, superficie dental y demás. Ok. Y Fanny Macís dice, en una muela, donde termina la muela y empieza la encía, creo que tengo un huequito. Correcto. No puedo tocar nada frío ni muy caliente, porque es como si me tocara el nervio. Nada de enjuague bucal y esto me pasó luego de una limpieza dental. Ok. ¿Ese huequito podría ser una caries? Ese huequito es las lesiones a nivel de los cuellos que les hablaba al inicio de la entrevista y es muy común, justo lo que ella dice, que uno es la unión entre la encía y el diente. Ajá. Mete la uña en ese punto y va a detonar esa sensibilidad enorme. Puede haber sido que no necesariamente que hubo algo malo durante la limpieza, sino que tal vez esa superficie estaba cubierta por sarro. Cuando se hace la limpieza, se elimina ese sarro y queda descubierto el cemento radicular o incluso la dentina de la pieza dental. Entonces, es un área que va a quedar hipersensible, pero es muy simple de corregir con una restauración que se haga en esa superficie. Ok. Ya para cerrar, Jerry, ¿en qué casos, digamos, la hipersensibilidad dental puede ser tratada en casa, con cosas como las que mencionaste? Correcto. ¿Y en qué casos es necesario ir al odontólogo? Ok. Puede ser tratada en casa cuando uno ve que es una hipersensibilidad como generalizada, como que todos los dientillos andan ahí un poquito hipersensibles. Entonces, podemos probar con una crema dental desensibilizante que usualmente ya a los 15 días de estarla usando vamos a ver resultados. Por favor, no dejen de usar las cremas desensibilizantes antes de los dos meses. Esto es muy importante porque si al mes ya dejamos de usarla y regresamos a la crema dental convencional, probablemente la hipersensibilidad regrese. Y por otro lado, pues tener mucha precaución de que si esa hipersensibilidad persiste, pues mejor vamos al odontólogo y revisamos porque, como les decía ahora, a veces con una simple radiografía podemos darnos cuenta que alguna pieza tiene alguna lesión un poquito importante que podría estar detonando esa hipersensibilidad. Así como hay pastas dentales desensibilizantes, ¿hay enjuagues bucales también? Hay enjuagues bucales desensibilizantes y la combinación de ambos, pues para ver, viene a ser un aliado perfecto en combatir esa hipersensibilidad. Muy bien, Jerry. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, Brandon. Ha estado muy interesante. Jerry Muñoz lo pueden localizar en el 2262-9800, en el WhatsApp 7048-9856 y también lo pueden seguir en su Instagram. Él generalmente está dando consejos bien importantes y bien puntuales para todos. El Instagram es arroba doctor punto munoz, así, sin el palito de la ñ. Es correcto. Que pases un lindo día. Gracias, igual, Brandon. Gracias por estar con nosotros. Repasa este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón de suscripción y entra a teletica.com.